Largaron el premio, Mr. Foam, tercer turno. Parte Sinzuyoka y el 2, una recompensa. Al tiempo que ya la sala delantera, el número 5, Cristala, saca ventaja sobre el 6, Stay Dancing. Más abierta se viene desempeñando el 8, Malvadita B, recorren los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 5, Cristala, cuerpo de ventaja sobre el 8, Malvadita B, Más abierta lo viene haciendo el 14, Red Gallery. Más abierta viene avanzando el 13, sin llave. Por dentro corre el número 6, Stay Dancing, mitad de codo, sin variantes. Con el número 5, Cristala como puntera, mantiene ventaja sobre el 13, sin llave. Más atrás lo viene haciendo el 8, Malvadita B. Las competidoras van a hacer un ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 5, Cristala, en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 13, sin llave, que la viene emparejando. Más abierta lo viene haciendo el 7, Important Suite. Descuenta el sal, los últimos 250 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 13. Va estirando la ventaja sobre el 3. Más atrás lo viene haciendo el 7. Últimos 100 metros de carrera. El 13 en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el 3, que incita en el final. Pocos metros para el disco, sin por el 13, sin llave, con apreciable ventaja. Sobre el 3, afianzada. Tercero, el 7, Important Suite. Y cruzaron el disco.